Me huela... ¡Qué mao! ¡Hola, mozos y mozas! Hoy vamos a hacer una receta que conoce casi todo el mundo, pero con un par de truquillos para que salga siempre, siempre, siempre. Mayonesa, maonesa o bayonesa casera. Ingredientes. Un huevo, un chorrito de limón, una pizca de sal y 250 mililitros de aceite. Dependiendo del aceite que uséis, el sabor será más o menos fuerte. Nosotros recomendamos un aceite de oliva suave, que no es tan fuerte como el normal. Si queréis también, podéis hacer una mezcla de aceite de oliva con aceite de girasol, para que no quede así como ¡zas! Bofetón de aceite. Para empezar, echamos el huevo, la sal y un chorrito de limón que nos va a dar sabor y nos va a ayudar a que emulsione. Ahora, trituramos un poco para que se espume, metiéndole un poco de aire. Uno de los truquillos es echarle un chorrito de agua fría. De esta forma, la mayonesa no se cortará y aparte nos quedará más suave. Otro de los truquillos es ir añadiendo al chorro fino nuestro aceite, para que se vaya rejuntando la salsa. A medida que vayamos echando aceite, la salsa se irá espesando. Y ya tenemos nuestra mayonesa casera, que la podéis usar para un montón de recetas. Y, sobre todo, es cien veces más buena que la comprada, que tiene de todo y nada bueno. Pues yo voy a probarla con un palito de cangrejo, que casualmente estaba por aquí. Mmm, como es rica. Me huela... ¡Quemao! No. No.